Hola que tal gente como están? Aquí traiéndoles un video tutorial para que puedan instalar la misión especial de Zamasu Zero Mortales y bueno vea que a bastante gente le ha gustado esta misión y bueno muchas gracias a todos los que apoyaron ese video dejando su like una vez dicho esto vamos a pasar con este tutorial y bueno para comenzar estos serán los datos de su juego como pueden ver aquí en esta ventana de este lado tengo lo que van a ocupar que es el Leap Sinover Master para instalar el mod y lo que es la misión de Zamasu verdad? bueno pues vamos a comenzar descomprimiendo lo que es la misión de Zamasu lo vamos a extraer aquí muy bien ahí extraemos lo que es la misión de Zamasu cerramos esto y ahora extraemos lo que es el Leap Sinover Master estos dos archivos RAR se los dejaré en la descripción de este video por si aún no los tienen se los pueden descargar de ahí directamente le damos de aquí doble clic en Leap Sinover Master igualmente lo extraemos vamos a extraerlo aquí seleccionen muy bien donde quieren que se extraiga y bueno ahí está lo extraemos y bueno va a tardar un poquito aquí porque es un archivo bastante largo damos cerrar la ventana y ya tendrán lo que es el Leap Sinover Master extraído y lo que es la misión de Zamasu vale? ahora nos vamos a donde está su juego una vez más y aquí vamos a cambiar vamos a cambiar el juego este el lenguaje a inglés tienen que cambiarlo a inglés porque de lo contrario su juego este se va a ahora sí que a parar se va a crashear como dicen por ahí este va a petar el juego así que deben de darle doble clic aquí a Steam y se van a donde dice este lenguaje le dan hacia abajo como pueden ver aquí tiene muchos datos muchos de ustedes ya lo sabrán este cómo cambiar el lenguaje aquí supuestamente lo tendrían que tener en español solamente lo van a poner aquí a borrar eso y ponerle en English le van a poner este le van a poner así como yo lo estoy escribiendo ahora le van a dar aquí a poner English el lenguaje y después se van a donde dice file y le dan en guardar ahí está ahí ya cambiamos el lenguaje del juego a inglés y después le damos en cerrar a esta ventana una vez que ya hayan guardado no se les olvide le dan en save y ahora sí le dan en cerrar la ventana y bueno ahí ya cambiamos el lenguaje del juego y ya extrajimos estos dos archivos de acá verdad? bueno pues ahora vamos a hacer lo siguiente ya para instalar el mod estos tres de aquí ustedes no los van a tener no los deben de tener ahorita a menos que ya hayan instalado mods anteriormente y bueno ahorita les voy a decir cómo vamos a obtener esos tres folders después aquí nos vamos a Libsyn Overmaster si se equivocan en algún paso regresen al video para que lo hagan correctamente vale? y bueno nos vamos a Libsyn Overmaster ahí está le damos doble clic, doble clic una vez más nos vamos a donde dice update tools no se vayan a ninguna otra cosa sigan muy bien los pasos ok? este nos vamos a update tools le damos doble clic y vamos a copiar todos estos datos de aquí los copiamos una vez que ya los hemos copiado nos vamos otra vez donde están los datos del juego y los pegamos aquí vale? ahí está los pegamos y una vez que los hemos pegado nos va a quedar de esta manera una vez que nos ha quedado de esta manera le vamos a dar a extraer el data2 que es esto y que es lo que va a hacer cuando le demos extraer data2 le vamos a dar doble clic en data2 una vez que le demos extraer data2 se va a extraer les va a aparecer este folder aquí que dice data2 y bueno de esta manera lo van a obtener vale? el de data lo van a obtener dándole a extraer a esto que es este data cada uno tiene su nombre aquí así que es difícil de que se equivoquen cada que le den aquí extraer a uno se les aparecerá un folder acá arriba en este caso si le dan doble clic en data tendrán el archivo data acá si le dan extraer data2 tendrán el archivo data2 y si le dan el archivo data3 doble clic les extraerá el archivo data p3 ustedes solamente ocuparán extraer estos tres que yo tengo aquí data, data2 y data p3 el data les tardará un poquito más de tiempo en extraer todo ya que son todos los datos del juego incluyendo los DLC y bueno una cosa muy importante que debo de mencionar que debí mencionar al principio es que deben de tener todos los DLC o todos los contenidos descargables del juego es decir tienen que tener lo que es la saga GT tienen que tener lo que es la saga de Freezer dorado en donde viene incluido obviamente Goku Super Saiyan Dios Azul Vegeta Super Saiyan Dios Azul entre Jaco y otros personajes así que deben de tener esos DLC si no los tienen no les va a funcionar el mod porque este mod reemplaza personajes que son del último DLC así que tienen que tener todos estos datos tienen que tener lo que es data y data2 que son los archivos originales del juego y tienen que tener data p1, data p2 y data p3 que son los contenidos descargables o DLC y bueno eso también contiene los últimos updates o los últimos parches que han puesto al juego deben de tener todo hasta la fecha más reciente si no me equivoco es la versión 1.70 así que deben de tener todos los updates y deben de tener todos los DLC instalados en su juego bueno una vez que ya hemos extraído aquí como les digo simplemente tienen que darle doble clic este vamos a darle doble clic una vez más para mostrarles ahí está le dan doble clic una vez más y ahí comienza a extraerlo aquí paré la extracción porque yo ya lo tengo extraído pero en dado caso de que extraigan y les diga error quiere decir que ustedes ya han instalado mods anteriormente así que bueno van a buscar donde tienen por acá tal vez ya extraído tal vez ya tienen extraído lo que es data 2 en algún otro lugar así que lo único que tienen que hacer como por ejemplo aquí yo ya lo había extraído no con Libsign Overmaster ya lo había extraído estos datos con algún otro programa que les había mostrado en un tutorial también y bueno lo único que hice fue copiarlos copié estos tres en dado caso de que ya los tengas extraídos si no sigue los pasos que te dije al principio en dado caso de que ya los tengas extraídos este copialos copialos te vas a donde tienes tu juego y los pegas y te quedarán de esta manera ya sea que los extraigas y te aparezcan aquí o ya sea que los copias de donde ya los tenías extraídos y los pegues aquí de las dos maneras va a funcionar y bueno ya sé que esto puede ser algo tedioso para algunos algo tardado pero tengo que explicarles paso por paso para que no se equivoquen una vez que ya hemos cambiado el idioma inglés es el juego y ya hemos extraído lo que son los DLC y los datos del mismo este vamos a darle doble clic a lo que es este la misión la misión especial de Zamasu le damos doble clic una vez más y vamos a darle doble clic en data data 2 como ven aquí data 2 y le damos en copiar cuando dice data le damos en copiar ahí está nos aseguramos que le demos bien ahí en este clic en copiar y nos vamos a instalarlo en el data 2 le damos doble clic y aquí lo vamos a pegar ahí está una vez que nos diga esto que si queremos reemplazar o juntar este el data de la misión especial con el data que ya tenemos en el juego ustedes le dan en sí y se les dice que si quieren reemplazar también le dan en sí una vez más yo aquí no lo voy a hacer porque ya tengo todo instalado obviamente pero ustedes le dan a todo en sí y marcan una casilla que aparece por este lado y le dan en sí también vale y bueno ahí ya tenemos instalado lo que es el data sale ahí ya tenemos instalado que es el data nos vamos a donde está nuestro juego una vez más nos regresamos a donde está la misión de Zamasu ya tenemos los datos copiados del data 2 ahora nos vamos a lo que es el data P3 le damos doble clic una vez más y copiamos el data que está dentro del folder data P3 nos vamos aquí donde está instalado nuestro juego y nos vamos esta vez a donde dice data P3 doble clic y aquí vamos a copiar el data que copiamos de la misión lo pegamos con el data que está en nuestro juego igualmente le van a dar en sí todo en sí una vez más y ahí está y estará listo el mod ya no es solamente para que lo reempaquen ahora para reempaquen lo van a hacer lo siguiente esta ventana de aquí ya no la ocupamos así que vamos a cerrarla ya copiamos lo que es la misión ya tenemos lo que es el Lipsy Novermaster aquí copiado en nuestro directorio del juego una vez que hayamos llegado hasta este punto donde extrajimos los archivos data donde ya pegamos lo de la misión en data 2 y en data P3 una cosa más que tienen que tener mucho cuidado es nos vamos una vez aquí donde está la misión de Zamasu a ver qué pasó aquí ahí está regresamos a esta ventana nos vamos aquí donde está la misión de Zamasu y bueno deben de fijarse que no estén encimando un mod con otro es decir nos vamos aquí a la misión nos vamos a data P3 nos vamos a data y nos vamos a echar aquí en personajes como pueden ver aquí este está el folder de Goku Super Saiyan 4 que es este si ya tienen algún mod instalado en ese personaje antes de instalar esta misión asegúrense de borrar ese mod primero y después instalan este y bueno igualmente con lo que es Vegeta Super Saiyan Dios Azul si ya tienen un mod instalado en ese personaje igualmente borren ese mod e instalan este lo mismo con Trunks que es este folder y lo mismo pasa con Jaco que parece que este mod lo que reemplaza será el personaje de Jaco y será también el dragón de las cuatro estrellas muchas gracias a la persona que dejó por ahí su comentario dejándonos saber estos personajes que reemplazan este mod porque yo la verdad como son personajes que no escojo regularmente no los tomé mucho en cuenta y no me di cuenta desde que esos faltaban al instalar este mod pensé que eran dos modos pero no en realidad tienes razón el reemplaza a lo que es Jaco Black Goku reemplaza a lo que es Jaco y Zamasu reemplaza a lo que es el dragón de las cuatro estrellas o viceversa pero el chiste es que esos dos personajes son los que estarán cambiando al instalar este mod así que si tienen algún mod instalado en Jaco en el dragón de las cuatro estrellas en Super Saiyan 4 Goku en Vegeta Super Saiyan Dios Azul o Trunks del futuro desinstalenlos para que puedan instalar este sin ningún problema como aún no reempacamos lo pueden hacer ahora así que no hay ningún problema para que no se encimen unas texturas con otras sale y bueno una vez que ya han hecho eso ya tienen todo listo para reempacar ya simplemente se van aquí donde dice Pack esta vez no van a ir donde dice Extract esto es para extraer nada más recuerden muy bien esto esto es para extraer y esto es para empacar estos cuatro de aquí son para empacar y una vez que ya tienes todo listo en las carpetas solamente las reempacas y bueno aquí vamos a empacar lo que es Data 2 que es lo que este pusimos en lo que pusimos el mod y le damos doble clic y ahí empezará a correr como pueden ver empezará a correr hasta llegar a 3018 que son todos los archivos que están en Data 2 y bueno ahí lo dejamos que se cargue como pueden ver no es nada tardado y una vez que ya hemos empacado el Data 2 ahora nos vamos al Data P3 que fue el otro que modificamos y le damos también doble clic una vez que le dan doble clic también igualmente tienen que esperar hasta que llegue a 2558 para que se acabe este de copiar todos los datos de reempacar todo lo que instalamos y bueno ahí está ya instalado recuerden muy bien no se les olvide cambiar el idioma inglés del juego primero este después se empacan todo esto como ya les mostré si se brincaron algún paso si sienten que hicieron algo equivocado repitan el video este y ahora sí que escuchen lentamente a su paso para que entiendan una cosa y otra lo hagan todo correctamente sale de todos modos cualquier duda déjenme saber en los comentarios y trataré de contestarles este tan pronto me sea posible por ahí algunas personas que me han estado hasta aquí ya terminamos con el tutorial hasta aquí ya terminamos con el tutorial este para instalar la misión ahora ya pueden jugar ya pueden darle doble clic al juego y ponerse a jugar sin problemas ya no tiene por qué darles ningún problema para empezar esa misión este a mí se me se me paró el juego una vez después de que ya entré a jugar la misión se me paró una vez el juego nada más después de eso ya no volvió a suceder este no sé si porque estaba aceptando tal vez los cambios este no sé por qué habrá sido pero bueno se me paró una vez después me salí del juego volví a comenzar y ya no se me volvió a parar para nada el juego ustedes me pudieron ver jugar esa misión sin problemas así que bueno ya lo pueden hacer hasta aquí termino el tutorial para las personas que me han estado dejando por ahí sus mensajes que si voy a hacer a una revisión del nuevo tráiler que mostraron por ahí en la TGS que es la Tokyo Game Show de Dragon Ball Xenoverse 2 lo estaré haciendo lo estaré haciendo pero no sé si pueda mostrarlo en realidad el tráiler porque algunos tráileres que son vienen con letras que vienen en japonés más que nada tienen muchas veces copyright fue lo que me pasó con el último tráiler que analicé de Dragon Ball Xenoverse 2 tenía copyright por haber sido un tráiler que se había presentado anticipadamente solo en Japón y me marcaron copyright por eso tuve que borrarlo así que trataré de hacerlo muchas gracias a los que me mandan sus mensajes por ahí dejándome saber de nuevas noticias nuevos videos que puedo hacer analizar con todos ustedes y bueno muchas gracias muchas gracias a todos por el apoyo espero que les haya servido este tutorial y que disfruten de esta misión que como dije es una de las misiones más buenas que he jugado la verdad son las misiones más buenas del juego y bueno que mejor que sea parte de un mod y lo podamos jugar sin pagar ahora si que ni un centavo y bueno les agradecería les voy a dejar los links del Xenover Master les voy a dejar el link de la misión de Zamasu y les voy a dejar el link de la persona que creó la misión especial de Zamasu para que le dejen un like a su video porque creo que es una persona que trabajó duro para hacer este mod y se merece que le dejen por lo menos un like en este video para que lo motive a hacer nuevas misiones más adelante tal vez para este juego o para Dragon Ball Xenoverse 2 y así la podremos disfrutar todos nosotros así que muchachos pasen por ahí a ese link que les dejaré en la descripción para que le den un like a esta persona por haber creado este mod creo que se lo merece y bueno si le quieren dejar por ahí un mensaje de su parte dándole las gracias también se les agradecería bastante yo les agradecería que hicieran eso porque creo que se esforzó bastante y se lo merece vale yo no quiero extenderme más con esto muchas gracias por el apoyo a todos ustedes espero que disfruten de esta misión y nos vemos hasta la próxima chau chau